¿Cómo? Le va a quedar el número de inspector ahí en la multa. ¿Pero por qué me va a multar si eso...? Me voy a multar porque está estacionado. Estoy estacionado, estoy arriba de la camioneta. ¿Usted? Estoy arriba de la camioneta. ¿Porque me bajé porque vi que me estabas multando por el retrovisor? ¿Me estás multando? Vamos a ir a... Dígame su nombre, me tiene que dar el nombre. Ya se lo dije. Dígame el nombre. Venga adelante. ¿Cómo es el nombre? El nombre lo voy a tener en la boleta. No, dígame el nombre, lo tiene que dar. Me voy a dar la licencia y le voy a dar el nombre. Obvio que sí. Venga para acá. Vení para acá. Me atropelló. No. Ahí lo ponen a fumar. No. Ah, dígame el nombre de la boleta.